Jesús Torre en la Santa Bárbara de Nueva Esparta de Jesús Otaola Rafael Rafa Caballera, la Margarita Sander, Roberto Sionelo de La Guaira y Carl Hurtado en el Papillon de Víctor Río de Bolívar Cuatro coladores, trangue la puerta para que el amigo juez de coso Adrián, el Bono Hustado, abrió el toril el de las Mercedes Llano y se vino el toro Caraboz, 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 Luis Tobar otro buen toro en el astrao, derrapando, apartamos de la manga a ver el toro corriendo de la puerta ¡Toro! ¡Y se vino el toro! ¡Viva, capitán! Hacia el centro la manga arrapando para el centro la manga buscando la talanquera por la talan de la puerta por fuera, el toro se va a caer y el toro se cayó ¡Se para el toro! ¡Cuidado! ¡No es falta! Jesús Torres en Santa Bárbara con el toro ¡Torres! ¡Toro caminando lentamente hacia las partes de los colores de la manga! ¡Ah! ¡Toro lentamente hacia las partes de los colores del tapón de la manga! ¡Dime! Este turno es patrocinado por Autotoyota y Ganadería Puro Lomo ¡Toro parado en las partes del tapón de la manga! ¡Que giró, giró, giró! ¡El toro en el tapón de la manga! ¡Y se viene trochandito lentamente pegado de la talanquera! ¡Y se aguanta el toro otra vez! ¡El toro aguantado ya! ¡Y se viene otra vez! ¡Se vino! ¡Se viene! ¡Trochandito el toro! ¡Hacia el centro de la manga! ¡No bebe esparta! ¡Jesús Torres! ¡Se lo enrolló el coleón! ¡Cuidado! ¡Cuidado, capitán! Dos minutos le quedan al toro de la manga ¡Vayanse hinchando, vayanse como van a ser el próximo turno! ¡Por las talanqueras se fue! ¡Y el toro se volvió a quedar para otra vez! ¡La guaira, la guaira, la guaira! ¡Caballero! ¡Rafael Rafa, caballero! ¡En Margarita San de la guaira! ¡Se le aparta, caballero! ¡Ahí ya se cayó uno con dos caballos ya! ¡Para el tiempo, para el tiempo, para el tiempo! ¡No bebe esparta con al toro en el rued! ¡Para el tiempo! ¡Para el tiempo, para el tiempo, para el tiempo! ¡Para el tiempo, para el tiempo! ¡De acuerdo! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Listo! ¡Móntate muchachos, móntate! ¡Móntate muchachos! ¡Móntate muchachos! ¡Móntate muchachos! ¡Móntate muchachos! ¡Móntate muchachos! ¡Mutate muchachos! ¡Mutate muchachos! el toro en la parte de los corales de la manga que no quiere seguir corriendo nueve espartas, torres treinta segundos le quedan al toro en la manga y se echó el toro por su cuenta en los corales treinta el toro estaba en los corales de la manga tres, dos, uno se fue el toro